Tengo un volante ¿Qué es la gente que se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué hago, hijo? ¿Qué va? Dale allá. Vamos, Rafael. ¿Oh, yo? ¡No, Rafael! ¡No! ¡Vamos, Juli! ¡Uy, que ya acaba esta partida! ¡Salti! ¡Salti! Vamos, Rafael. Ese ya se terminó. ¡Ey! ¿Cuál es la posición que le dije? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición que le dije? ¿Qué es la posición que le dije por allá? Ese vuelito... Ese vuelito... ...si te lleva... ...lo mete al bol. ¿Cuál? El bol. El bol. Yo te tengo el lápiz. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Kilar! ¿Qué hubo? ¿Hiciste gol? No, casi, casi lo hice, pero el marcador mío se fue delante de mí. ¿Todo bien consejo? ¿Ah? Cuando no puedes hacer un gol allá, haz un gol en contra, ¿ok? Ajá. No, son bromas. No se puede hacer eso. No, vas a perder ese tejido. Son bromas, no, nunca. ¿Vamos para allá? No, no, nada. ¿Vamos, Kilar? Aquí, voy a jugar.